Gracias, diputada presidenta. En primer lugar, felicitar a los ciudadanos José Jaime Herrera y Mariluz Olís por aprovechar esta oportunidad de tener democracia directa sin ser miembros de un colegiado o de una asociación. Fueron más allá y vieron cuáles eran los requisitos para poder aterrizar una idea y convertirla en una propuesta específica de ley. Y comentarles que desde aquí vamos a hacer el análisis correspondiente y el estudio para poder llevar esta propuesta a cabo. Creo que una comisión cinematográfica puede impulsar mucho a Quintana Roo, no sólo desde la promoción turística que ya lleva a cabo el CPTQ y la Secretaría de Turismo, sino desde un ámbito más artístico, más profundo con los audiovisuales y con las producciones de cine. También estar muy enfocados en cuando vienen a hacer estas producciones, que los productores contraten a la gente de Quintana Roo, a los camarógrafos, a todo el capital humano que tenemos aquí, que desgraciadamente no hay esa interconectividad. Así que felicitar a los ciudadanos nuevamente y sepan que ojalá más ciudadanos como ellos puedan presentar esta iniciativa. Es cuanto.